Sí, porque siempre que me hablan, me dicen, oye, ¿dónde andas? ¿Por qué no contestas? ¿Solo por el WhatsApp? ¿O si se escucha también cuando te llaman en la llamada normal? ¿O si le voy a marcar al texto? ¿Por qué no se puede marcar ya? ¿Por qué no se puede marcar al texto? ¿No? ¿Bueno? ¿Te corrobó? ¿Qué pasó? ¿Ya te perdí? ¿Me perdiste? Yo te oigo bien y te veo bien A ver, espera, espérame ¿Se conectó el pierno? Me dijo que a las doce y media me mandó un mensaje Ya ¿Tú me ves? Yo te veo bien y te oigo perfecto Yo te oigo perfecto A ver, a ver, ¿qué hice? Ahorita te oíste entrecortada No hay una llamada, ¿qué hice? No hay una llamada, ¿qué? A ver, déjame ver A ver, ¿cuál me vuelves a marcar? Sí ¿Y por qué no te veo? Te oigo bien, pero no te veo A ver, ahí Dice que el video de Paco Está pausado Sí, a ver, déjame ver Ahí estamos Allá, ya nos vemos Ya te veo yo, sí, tú me ves Yo perfecto Yo también ya te veo ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué habido? Pues nada Fuera de que aquí tiembla Y todo eso No pasa nada Y acá por donde vivo Acá por donde vivo Ni se sienten los temblores Eso sí ¿Está por fuerte o qué? No, aquí no se sienten Te digo Nos dimos cuenta por la Por la, esta alarma Alarma sísmica Que empezó a Empezó a pitar Como cinco minutos antes Y este Y cuando se cayó la alarma Empezó el temblor Pero aquí te digo Dicen que allá Por la colonia Roma Por ese rumbo Se sintió del asco Pero aquí no Aquí se sintió Así un vaivencito Muy leve Yo me di cuenta Porque se movieron Las lámparas Y eso Pero realmente no Porque Marcin Me había dicho Que su hija Y la More Lo habían sentido Puede que Él no lo sintió No sé yo Pero en donde andaban A lo mejor andaban Lejos Allá abajo Allá abajo Porque aquí te digo En esta zona No se siente nada Yo no sé Si es zona volcánica Y hay mucha piedra Abajo Ok pero El otro El que El que El que tiró Media ciudad De hace como Un año Dos años No sé cómo fue Este Ese sí se sintió Aquí Porque fue diferente Espérame que Se movió Deja Ahora te Ya te oigo Ahora a ver Ahí está Es que No agarra bien El Sabes que El protector Este de plástico Que traen Los teléfonos Encima No No permite Que entre bien La conexión Del audífono Oye te quería Preguntar una cosa Y siempre se me Olvida Tú Te comunicaste Con Montaña Otra No